Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estamos? Hola, gracias a Dios. Bien, llegando. Llegando de trabajar por aquí a tiempo, hace cinco minutos, pero justo a tiempo. Qué bueno, qué bueno. Rubén, bienvenido. Juan, Erika, Carla, Mirna. Nunca más la clase, nunca más la tarea, para decirlo. Hola, hola. Rubén, decía, perdón. Buenas noches. Hola, Carla, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Muy bien. ¿Y usted? Por acá que pensé que no íbamos a entrar a clases porque ha caído una tormenta. Sí, pero ya pasó. Sí, esperemos que no vaya, no vaya a caer una, mientras estamos todavía en clase, porque aquí es lámina y se oye todo. Perfecto. Sí, correcto. Permítanme un momentito en lo que les proyecto la presentación de hoy. Sí, que casi, 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 que me, que no entraba a tiempo. Dos mil veintitrés y ocho a nueve. Vamos a iniciar la sesión ocho, ¿verdad? Iniciar la sesión ocho y vamos a comenzar con el tema. Permítanme, con el encargado. Hoy es miércoles trece, ¿verdad? Perdón, jueves trece. Ya casi viernes trece. Muy bien, ¿me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? ¿No les ha cargado? Permítanme. No, aún no. Ahorita voy a ver. No sé por qué. Ah, ok. No sé por qué no me había cargado. Bueno, vamos a iniciar entonces, como les decía, con la sesión. Número ocho, ¿verdad? Y vamos a ver un tema muy, pero muy interesante el día de hoy, ¿verdad? Con respecto a... Siempre en la línea de los formatos que hemos estado trabajando, ¿verdad? Yo creo que hoy sí les está cargando. ¿Me confirman? Listo, ya cargó. Sí. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches, bienvenido. Sí, ya cargó. Ok, gracias. Bueno, como les decía, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Siempre de la mano con lo que es el tema de formatos, ¿verdad? Vamos a desarrollar ahora un tema muy, pero muy bonito, ¿verdad? Y bastante práctico. El tema se llama formato condicional. Miren. Me gustaría saber si alguno de ustedes ya ha escuchado ese término. O ya han ocupado algo de ese tema. Si alguien lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha aplicado. ¿Les suena, no les suena? A ver. Yo pienso, no sé si estoy mal, ¿verdad? Pero por su palabra, que el formato condicional condiciona parámetros dentro de las celdas o algo así. Esa idea tengo. Ah, muy bien. Por ahí va más o menos la cosa, ¿verdad? Tiene que ver algo con condiciones y tiene que ver algo con formato. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Jacqueline, la mía. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que es la primera vez que lo he dicho así. Ok, excelente. No hay ningún problema, no se preocupen. Juan, Carla, Erika, ¿no le suena? No, teacher, hoy le quedó mal. Tal vez ya lo ha aplicado, pero no. No, no lo conozco por nombre. Ok. No, vaya. Vamos a revisar el objetivo. El objetivo dice conocer. Primero vamos a conocer y aplicar formato condicional a rango de datos dentro de Excel mediante los pasos proporcionados para la realización de la actividad. O sea, vamos a conocer y a la vez vamos a aplicar. Eso es sumamente sencillo. Bueno, pero ¿qué es el formato condicional? Sí. Si lo vemos desde el punto de vista textual, como lo decía por ahí Dennis, se refiere a algo que tiene que ver entre el formato que le aplicamos a las celdas y algo que tiene que ver con la condición. Es algo único. Ok. Entonces, piensa bien lo que nos dice la lámina de lo que es formato condicional. El formato condicional en Excel dice que nos permite aplicar de manera selecta a las celdas de acuerdo a su contenido. Ah, ok. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un grupo de celdas y las quiero evaluar, por ejemplo, le voy a poner un caso. Imagínense que yo tengo estudiantes, nómina de estudiantes, y yo quiero saber cuántos de ellos tienen nota mayor o igual a 7. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Y cuál sería el formato? Ah, que aquellos que sí cumplan, que tengan fondo verde. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Se comprende lo que acabo de decir? Entonces, cuando yo le aplique el formato condicional, todas las notas del rango de celdas, se les va a aplicar ese formato, pero solo aquellas que cumplan con la condición, se les va a aplicar ese formato. ¿Sí? Este formato dice que solamente se aplicará y de manera automática sobre la celda después de evaluarla y si cumple con la regla para aplicarle el formato condicional. Vaya, le voy a poner otro ejemplo. Digamos que tenemos tres celdas y cada celda tiene un número. La primera tiene 10, la segunda tiene 20 y la tercera tiene 30. Imagínense, por favor. Una celda tiene 10, la segunda tiene 20 y la tercera tiene 30 dentro de la celda. ¿Y qué tal si yo creo una, un formato condicional a esas tres celdas y le digo que quiero aplicarle negrita, centrado y fondo verde a todas aquellas celdas que su contenido sea igual o mayor a 10? Perdón, a 20. ¿Qué celdas se les aplicaría a esos formatos que acabo de decir? 20 y 30. ¿Por qué? Porque el 20 se toma en cuenta siempre y cuando sea este mayor o igual toma en cuenta el 20 y obviamente el mayor de 20 al 30. Exacto. ¿Y qué es lo que se, y cuál va a ser el efecto que van a tener estas, estas celdas que sí aplicaron con la coalición? Va a cambiar el color. Va a tener centrado, negrita y color de fondo verde. ¿Estamos? Sí. Espero que se lo hayan podido imaginar porque ya con eso ya hicimos bastante. Muy bien. Entonces, ¿pero para qué sirve el formato condicional? Bueno, dice por acá que es muy común que entre los usuarios de Excel poderle querer cambiar la apariencia de una celda en base a su color o al resultado de otra fórmula. O sea, eso es normal que nosotros le pongamos color de fondo a un grupo de celdas o le pongamos centrado, alineación, ¿verdad? O tamaño inclusive. Sin embargo, sucede que Excel, en Excel no existe ninguna función, o sea, no hay una función en Excel que permita cambiar el color de fondo a una celda o inclusive su propio color de fuente. No hay una función, no existe. Por esa razón es que se creó el formato condicional en Excel que nos permite a través de una condición evaluar todas las celdas y solo aquellas que cumplan con esa condición se le va a aplicar el formato definido. ¿Sí? ¿Estamos? Sigamos. Veamos este ejemplo, miren, muy sencillo, vean, tenemos todos estos números en estas celdas, miren, ¿sí? ¿Ok? Y ya se, ya esto, ya se le aplicó un formato condicional, a ver, ¿Cuál crean, cuál creen ustedes que es la condición aquí? Si a mayor de 60 se va a colocar en otro color de la celdas. Miren, se va a colocar fondo verde con texto verde, miren, ¿sí? ¿Es 32 mayor o igual a 60? No. Entonces, es menor, entonces no aplica, por eso es que no se le aplicó esto mismo a este 32. Lo mismo con el 47, 26, 50, 42, 31, 51 y el resto. Me cansé. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el formato condicional. Ahora, un dato curioso acá, ¿sí? Y se lo doy como un criterio, como la ley, ¿sí? no usar más de tres formatos condicionales en un mismo rango, ¿sí? Y me voy a decir, no, ni por qué, profe, yo quiero ocupar. ok. Fíjense bien lo que sucede acá. Vamos a abrir esta herramienta. Me va a servir a mí ahorita de pisado, si usted aplica una regla, ok, digamos que este rectángulo es la regla que yo acabo de aplicar. Esta regla debe de cumplir con algunos con algunos requisitos. Vamos a ponerle así, ok. Si queremos aplicar más de una regla, la primera o la primera regla que vamos a aplicar debe considerar aspectos bajos o altos. ¿Sí? Ya me van a entender a qué se refiere eso. Ok. Si le decimos que esta regla va a tomar un ejemplo. Números mayores a 50, ¿sí? Ok. Si digamos que aquí tenemos un rango de celdas de números entre 0 a 100. Oiga bien, entre 0 y 100. ¿Sí? Entonces, mi regla que voy a colocar solo va a afectar a quienes? A los mayores a 50. A los mayores a 50. entonces quiere decir que estoy tomando los aspectos los aspectos que altos. Miren, no puedo hacer lo que no quería. ¿Sí? Estoy tomando estos aspectos. Miren, ¿por qué? Porque de los números, porque estoy evaluando números, he tomado la mitad para arriba. ¿Se entiende esta parte? ¿Ok? Muy bien. Pero vengo yo y después aplico otra por otro formato condicional y ese formato condicional me pide todos aquellos números que sean iguales a 50. Vean, aquí dice mayores a. ¿No incluye los números? 50. Ahí estamos bien, miren. Y luego viene usted y me dice, mire, pero vamos a aplicar otro formato condicional para todos aquellos donde sean menores a 50. Entonces, fíjese bien, si este trabaja con los mayores de 50, este con los iguales a 50 y este con los menores a 50, no existe un factor de choque. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cuándo habría un factor de choque? Ah, imagínese que en el primero, voy a ponerlo acá, imagínese que en el primer elemento yo tomo los valores mayores a 45. ¿Sí? Y en el segundo factor en lugar de ser iguales a 50, yo ocupo un factor mayor a 20. ¿Qué pasa ahí? Díganme. ¿Qué pasaría ahí en ese caso? Chocarían porque, o sea, si se está buscando un mayor a 45 y un mayor a 20, creo que habría como problema en el momento de ingresar la forma. Entre 20 y 45 no habría problema, los números no habría ningún problema, ¿por qué? Porque es un laxo, pero un 46 aplica para este porque 46 es mayor que 20. ¿Sí? ¿Sí o no? 46 es mayor que 20, entonces aplica, pero 46 también aplica con este, entonces, ¿cuál regla va a superar a la otra? ¿Cuál regla superaría a la otra? Pues habría ese problema. No podríamos ni analizar este factor, ni mucho menos este otro, ¿por qué? Porque uno está por encima del otro, en este caso, el primero que escribí, este, se convierte en el segundo, es decir, entonces, el que tiene relevancia es el segundo que se colocó, entonces, este queda por encima del de 45. Entonces, ¿qué pasaría acá? No veríamos diferencia entre 46 en adelante, ¿por qué? Porque ya este ya los toma, lo va incluyendo, incluye esta cantidad de elementos que están por encima de 45. ¿Sí? Estamos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de evitar. Si usted va a hacer tres formatos condicionales que tengan que ver con factores distintos, miren, dentro de la porción de los números, porque si ustedes toman una porción y esta incluye a la otra que van a tomar, entonces, ¿qué chiste tiene hacer el formato condicional? Estamos. No sé si más o menos se ha comprendido la idea. es como que a este que tengo yo aquí le pusiera, imagínense, un formato condicional de todos los que son mayores a 75. ¿Qué va a pasar? Se van a marcar los que son mayores de 75, pero y en los mayores de 60 ya no se van a ver. ¿Por qué? Porque ya los grupos están uno por encima del otro o uno retoma valores del otro. ¿Sí? Por eso hay que tener cierta consideración, es decir, que ocupemos factores que tomen porciones distintas para que así podamos distinguir el formato condicional. ¿Sí? Vamos con las reglas, rápidamente las reglas. ¿Existen algunas reglas que debemos de cumplir para poder aplicar el formato condicional? Perdón. Esto es muy importante ya que si la regla no se cumple no se va a aplicar el formato. Entonces, lo que les estaba mostrando aquí, esto, esto es una regla, miren, esta es otra regla y esta sería una tercera regla. ¿Ok? Entonces, ¿qué criterios debemos especificar para ayudar a crear una regla de formato condicional? Son dos, miren, el criterio de decisión, que es la condición, y el formato que se le va a aplicar. Si ese formato se le va a poner fondo tal, con negrita, subrayado, cursiva, con un tipo de alineación, etcétera. Eso nosotros lo vamos a escoger. ¿Sí? Cada regla de formato condicional se puede aplicar a una sola celda o a un rango de celdas y a una misma celda puede tener varias reglas de formato condicional aplicadas sobre. Es lo que les decía, pueden tener varias, pero, pero, tratando la manera de que una regla no superponga o no deje abajo a la otra regla. ¿Sí? Y dice por acá, miren, aquí está la respuesta de lo que les decía, pero será visible aquella regla que tenga la mayor prioridad. O sea, nosotros le podemos dar un nivel de prioridad a las reglas. Yo quiero que esta sea la principal o la mayor. Nosotros lo decimos. Dicha prioridad dice que se define dentro del administrador de reglas de formato condicional. Ahorita vamos a ver quién es ese, esa ventanita. Es esta, miren. Aquí está, miren, este que está acá y este que está acá. Una pregunta, ¿será que estas dos reglas que están acá se contradicen o son consecuentes a lo que hemos estado hablando? ¿Qué dicen ustedes? Estas dos son las reglas. No, están bien. ¿Por qué dicen que están bien? Porque no, porque no, hablándolo de esta forma, no se traslapan los valores entre sí de ellas. Son independientes. Veamos, Carlos, ¿por qué dice usted que sí? Porque no se cruzan los valores, porque estamos hablando que una celda va a ser menos a 50 y otra mayor a 60. Entonces, hay ese rango de 10, digamos. Correcto. A los que son menores de 50 se les va a aplicar este estilo de formato letra roja con fondo rojo y a los que sean mayores de 60 letra verde con fondo verde. Miren, ¿sí? Permítanme. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está eso de la prioridad? Mire bien esto, póngame mucha atención. El primero que está aquí es el que tiene prioridad porque es el que está más arriba. Y si yo quisiera priorizar este, ¿qué hago? Ah, le doy un clic, lo selecciono y presiono este botón que en ese momento al darle clic acá se va a activar. ¿Sí? Estos son botones para subir o bajar priorizado. Ay, se me alengó la entrada. Para convertir una regla en prioritaria. ¿Sí? Estamos. Entonces, dentro de la ventana, miren bien, vean lo que podemos hacer. Podemos agregar una nueva regla, podemos editarla y podemos eliminarla. Adicionalmente a eso, podemos cambiar el nivel de prioridad de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Tengo una duda. ¿Para qué no funciona? ¿Cómo priorizarlas? O sea, ¿qué función tendrías con qué nos ayudaría? Vaya, muy buena pregunta. Imagínense que yo tengo acá valores menores a 50 y aquí tuviese yo valores menor, no, aquí es menor, perdón, valores menores a 50 y aquí tuviera yo valores mayores a 45. Entonces, ¿quién de estos dos está chocando con el otro? ¿Quién es el que tiene, el que choca más con el otro? Si este aquí fuera 45. A ver. Pues obviamente este chocaría. ¿Por qué? Porque retoma cinco números de los que están menores a 50. Entonces, pero si yo quiero que esta regla se sobreponga con la anterior, entonces selecciono la regla y le doy subir una vez. ¿Para qué? Para que aquellos valores que sean menores entre 50 y 45 no se les aplique esto, sino que se les aplique esto. ¿Carlos? Hoy sí, ya le comprendí, gracias. Ok, sí, eso es muy, muy importante, por eso es priorizar. Ahora, si usted quiere que el que mande sea el rojo, en este caso, este, entonces no lo movemos, no priorizarlo porque ya está priorizado. ¿Sí? ¿Alguien más sin alguna otra pregunta? No tengan pena, aquí no mordemos solo cuando tenemos hambre. Por ahí veía algunos que ya estaban, estaban enojados porque estaban pegándole una buena mordida al pan. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Muy bien, sigamos con la última parte de la, de la teoría y es que al crear una regla, fíjense bien, de formato condicional, podremos indicar el detalle del formato de la celda que será aplicado cuando se cumpla la condición establecida. Para la mayoría de las reglas tendremos la posibilidad de ingresar al cuadro de diálogo formato de celda para especificar todo el detalle del formato. Ah, hay accesos rápidos que es lo que vamos a ocupar ahora, pero también se pueden personalizar y esos sí son algo que cuesta un poquitito más. ¿Ok? Y esto es lo que, a lo que tenemos acceso. Mira, en el formato usted va a ser capaz ¿de qué? De aplicarle a una celda o un grupo de celdas un estilo, un color, ¿Sí? también podrán aplicarle borde y relleno. En este de relleno o creo, sí, en este relleno pueden usar relleno que es el que le pone un color de fondo y la trama, ¿Sí? No es aquella del cine, oye, esta es distinta la trama, allá es drama o dramática. Bueno, ¿Sí? La trama es una especie de efecto, por ejemplo, esta es una trama, miren, que además del fondo que tenga una celda pueda tener unas líneas en paralelo, pero son, disimulan bastante. Otro podría ser unas inclinadas, miren, en la celda. Otras podrían ser así como cruzitas, ¿Vean? Estos son tramas de las celdas, miren, y se vería la celda así con esto, pero la información obviamente se vería, ¿Sí? Entonces, aquí en relleno podemos ver relleno, ya me va a dar hambre, relleno o trama, ¿Sí? Estamos. No sé si ya han visto ustedes algo de lo que tiene que ver esto con la trama. No, drama, no, no es de la telenovela. ¿Sí? Trama, con T, ¿Sí? Estamos. Ya lo vamos a, ya se los voy a enseñar por ahí. Entonces, tenemos trama y relleno, borde y fuente, y en fuente tenemos estilo y color, miren. En el, casi siempre no se tiene acceso a la fuente, pero podría variar en algunos equipos que tal vez sí se puedan, sí se les pueda cambiar el formato. ¿Ok? Y por aquí está la explicación del formato, de fuente, de borde y de relleno, miren. ¿Sí? Aquí donde les decía yo que podemos escoger entre el fondo de la celda que es en relleno o la trama, miren. ¿Sí? Excelente. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna preguntita por allí? Ingeniero, ¿Listo? Díaz. Sí, pensé que yo ahorita estaba viendo prácticamente esa ventana. Después de relleno estaba viendo que a usted no le aparece nada y a mí sí me parece proteger. Proteger, sí, es una nueva nueva forma, nueva parte, pero eso es del formato, pero creo que ahí no sé si le va a aparecer aplicable o no, no me recuerdo todavía. no me recuerdo si le aparece o no aplicable, pero, pero, bloqueada y oculta me aparece. Ajá, correcto, pero ya esos sí ya son un poquito menos, como le dijera, o sea, que no se van fácilmente a aplicar en el caso del formato condicional, no, sí, permítame un momento, quiero ver, les voy a mandar ahorita, fíjense bien, un archivo, permítame que lo estoy dejando, permítame si es este, ah, sí, este es, ajá, no me entero, me avisan cuando les haya caído, por favor, y voy a ver si lo puedo mandar bien solo, al gasado, permítame one moment, me confirman si ya lo tienen, por favor, ya está, sí, ok, abrámoslo, por favor, un momento, sí, muy bien, ya revisaron de qué se trata, ¿no? ya lo, ya lo abrieron, este, lo copiamos en la hoja de la, que sería el ejercicio en este caso, quiero ver, ocho, el es ocho, correcto, ok, dígame, no puedo descargarlo en el, en el celular, en el celular, no puede, pero si, no, eso, eso estaba viendo que hay algunos que me están diciendo que tienen problemas para descargarlo, pero bien raro porque es el mismo, tal vez alguien que, de los que ya lo descargó lo puede poner en el chat, ya, en el chat de qué, de Zoom o de, de, de WhatsApp, ya lo, yo ya lo puse, ah, perdón, 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 no le había dado enviarlo, siéntelo, siéntelo, gracias, no me había, ustedes no me dicen tampoco, ya van a verlo, voy a castigar, me avisan, me avisan, vaya, muy bien, les comparto la rúbrica, bueno, el ejercicio en, en rúbrica, es esto lo que vamos a hacer, miren, sí, este ya se los mandé a ustedes, ya lo vieron por ahí, ¿verdad? Sí, ya, a ver mi pantalla, sí, ya, ahora sí, ya, ok, muy bien, dice, partiendo de este archivo, vamos a resolver los siguientes, son seis ejercicios, miren, el primer ejercicio, el segundo, el tercero, el cuarto, es todo esto, bueno, lo voy a señalizar primero, para que no se nos vayan a olvidar, este es el primer ejercicio, este es el segundo, este es el tercero, ¿sí? este es el quinto, este es el cuarto, y este sería el sexto, ¿sí? Entonces, para cada ejercicio, se nos presentan las siguientes indicaciones, ¿vean? ¿sí? Vamos a ir revisando la primera, una por una, ¿ok? Dice, el ejercicio uno dice, quiere, que los valores que superen el cincuenta, el número cincuenta, tengan letra azul y negrita, miren, ¿sí? Letra azul y en negrita, ¿será difícil eso? Bueno, como les digo, vamos a practicar algo con, con este, con este tipo de formato que vamos a ver, entonces, ¿ok? Muy bien, vean lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Vamos a abrir nuestro Excel, permítanme, ya no había el permiso, profe, solo este, estas instrucciones no, no venían en el archivo que nos mandó, ¿verdad? No, eso yo se los voy a dar, no se preocupen. ¿Qué pasa? Así que, el archivo de seis. Ah, perdón, perdón. Las indicaciones ya se las voy a pasar que por ahí, ¿ok? No hay problema. Vamos con el primero. Miren. Sí. En el primero vamos a hacer lo siguiente. Vean. Vamos a seleccionar. Seleccionen por favor ahí. ¿Verdad? Vamos a seleccionar. Y vamos a irle aplicando a cada uno de ellos. Sí. Las reglas que se nos han pedido. Veamos. Sí. Sí. Démosle clic. Ahora para aplicar el formato condicional nos vamos a ir aquí a estilos en la ficha inicio. Miren. Y le damos formato condicional. Miren. Sí. Y veamos que aquí tenemos reglas para resaltar celdas. Tenemos reglas para reglas para valores superiores e inferiores. Y también tenemos estas tres que esas no las vamos a ver acá en este en este curso. Sí. Si alguien tiene alguna duda, pues de eso sí le daría la información para que pueda ir a. A investigar un poco sobre ellas, porque son muy, muy interesantes, lo diré. Entonces me voy a venir a la primera acá. Reglas para resaltar. Y en el ejercicio uno, en el literal A me dice los valores que superan cincuenta. Ah, ok. Entonces que sean mayores. ¿Verdad? Entonces vean. Vamos a venir por acá. Y miren. Es mayor que. Ok. Entonces le voy a dar un clic. Miren. A este. Y me va a aparecer esta ventanita. Y nótese que ya se le aplicó un tipo de efecto de formato a las celdas. Pero no es ese el que yo quiero. Entonces veamos la ventanita. Dice mayor que. Sí. Vamos a borrar eso y le vamos a poner cincuenta. Miren. Vean. Sí. Y ahora vamos con esto. Que aplicar formato a las celdas que sean mayores que cincuenta con. Eso quiere decir el estilo de formato. relleno. Y si le damos clic acá, vamos a ver una serie de ítems. Miren bien acá, por favor. Sí. Una serie de ítems. El primero dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Es este que tenemos en este momento. Ese efecto de. De. De formato es el por defecto. Se comprende eso de por defecto. O sea que de entrada, aunque no lo configuremos, siempre va a aparecer así. Y el número que aparezca acá es aleatorio. Sí. Así que no vaya a decir. Esto yo no lo puse. No. Aquí solamente lo borra y pone lo que se le está pidiendo a usted. Luego tenemos relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Relleno verde con texto verde oscuro. Relleno rojo claro. Texto rojo. Borde rojo. Y formato personalizado. Ahí es donde vamos a entrar ahorita. Porque lo que nos piden a nosotros es que sea. Que sea. Letra azul y en negrita. Y aquí no hay ninguno que cumple con eso. Entonces me tengo que ir a formato. A formato. Personalizado. Personalizado. Correcto. Mire. Le vamos a dar un clic. Y ahora me aparece aquella ventanita que les enseñé en la. En la presentación. Entonces me dicen color. Ah, es color azul. Vamos a buscar el color azul. Azul claro. Azul. Aquí está. Mire. Le damos un clic. Ahora me dijo que quería. Tenía que ser en negrita. Aunque le doy clic acá. Y se va a ver así. Vean que ni tamaño ni tipo de fuente puede. Se habilita. Mire. Ahora vean lo que va a pasar con esto. Mire. Le voy a dar a aceptar. Y ahora le doy a aceptar. ¿Y qué pasó? 60 y 75. Se personalizó. Aplican. Aplican. A la condición. ¿Verdad? Mayores. Oye. Mayores a 50. Mire. Pero ¿y por qué aquí hay un 50? Y no lo tomó. ¿Por qué? Porque es mayor. Porque es mayor. Es mayor a 50. Exacto. Entonces el 50 no se incluye. Vamos con la siguiente. ¿Ya lo hicieron? ¿Lo fueron haciendo conmigo? Sí. Vaya. Cuando ya creamos una regla. Les quiero enseñar. Vean. Se pueden venir al administrador de reglas. Miren. Y miren. Aquí está su reglita. Vean. Sí. Aquí ¿Qué podemos hacer? Nueva regla. Editarla o eliminarla. Pero no la vamos a eliminar. Vamos a crear otra. Entonces le damos nueva regla. Miren. Y aquí usted puede ocupar alguno de todos estos elementos que están acá. Fíjense bien. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Miren. Miren. Vámonos a la segunda. Sí. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Dice. Sí. Y aquí es donde está lo bonito. Miren. Valor de la celda. Entre. No. No. Yo no quiero entre. Quiero. El otro sería por debajo de cincuenta. Entonces sería. ¿Qué sería? Menor que. Menor que. Le damos un clic. Y vean los dos cuadritos que están. Después de este. Hay dos cuadritos. Vean lo que sucede cuando yo le doy menor que. ¿Qué pasó? Habían dos cuadros. Y ahora. Solo hay. Uno. ¿Por qué? Como es menor que. Entonces aquí le vamos a poner. Que tiene que ser menores a este valor. Miren. Sí. Ahora. Vamos ahora. La vista previa. Ahorita no tiene formato. Miren. Le vamos a dar formato. Y se recuerda la ventanita. ¿Verdad? Ahora es. Letra roja. Letra rojo. O roja. Pero en negrita. Miren. Y le vamos a dar aceptar. Y vean cómo se ve en la vista previa. Vean esto de acá. Y le damos aplicar y aceptar. Miren. Les tiene que ir quedando de esta manera. Carmen. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Vamos con la siguiente. Miren. En este caso. Quiero comentarles. Que aquí. A mí no se me hicieron rojitas. ¿Por qué? Yo no sé. Tenía que seleccionarlas todas. Les dije. Le tenía que venir a administrar reglas. Acá. Y le doy la nueva. Le da nueva. Luego le doy la. Únicamente la celda que contenga. Luego entre menor que. Luego 50. Luego le doy formato. Ajá. Luego le doy negrita y rojo. Ajá. Y le da aceptar. Y luego le doy aceptar. Y luego. Y luego le da aplicar y aceptar. Primero es aplicar y luego aceptar. Pero no me sale aplicar. Y solo formato. Y abajo aceptar y cancelar. Será por eso. Y si le da. ¿Cómo? ¿Qué botones le doy? Perdón. Solo me aparece el formato. A la parte de la vista previa. Que me aparece en rojo la letrita. Y negrita. Y abajo aceptar y cancelar. Vaya. Ahí dele aceptar. Y en esta ventana. Ah. Dele aplicar y luego aceptar. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Sí. Vamos con la última. Miren. Nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas. Las que contengan. Aquí entre. Le ponemos igual a. Y aquí le ponemos 50. Miren. Y en el formato. Tiene que ser letra verde. En negrita. Miren. Le damos a aceptar. Aceptar. Aplicar. Y aceptar. Miren. Le voy a poner el último acá. Preguntas. Ninguna, ingeniero. Todo clarito. ¿Le funcionó a todos? Los que lo están haciendo. Sí, ingeniero. Sí. Ahora sí. Muy bien. Vamos con el segundo ejercicio entonces. En el segundo ejercicio. Fíjense bien. Tenemos un objetivo. Miren. Y el objetivo es este. En teoría. Nos tiene que quedar igual a esto. Miren. En teoría. Pero tenemos que aplicarlo desde otra. Desde otra forma. Sí. Ahora bien. Aquí es donde se pone. Como dice. Por ahí. Todo color de. De hormiga. Como dicen algunos. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Las celdas. Vamos a darle. Lo mismo. ¿Verdad? Eh. Aplicar. Formato. Únicamente. Las celdas que contengan. Pero en lugar de poner. El monto. Que sería 50. Allá donde decía. A la parte mayor que. Menor que. E igual. Vamos a hacer referencia. A esta celda. Vean cómo se hace. Primero. Seleccionamos. Las celdas. Miren. Luego. Formato condicional. Agregar. Administrar reglas. Y le damos. Nueva regla. Y ahora aquí le damos. Aplicar formato. Únicamente. A las celdas que contengan. Miren. Sí. En el primero. Me piden. Que sea. Los que son. Los que superen al objetivo. Que en este caso es 50. Entonces. Que sean mayores. ¿Qué? Entonces. Aquí donde dice entre. Recuérdense que es la segunda opción. Entonces. Aquí en lugar de entre. Vamos a poner. Mayor que. Pero aquí en lugar de escribir. Y digitar el número. Vean lo que voy a hacer. ¿En dónde está mi objetivo? ¿Quién me dice? ¿En qué celda está ubicada? En la E3. Entonces yo pongo la siguiente fórmula. Miren. Igual. E3. Con referencia absoluta. Miren. ¿Ven? Y ahora le aplicamos lo mismo. Formato. Miren. El primero era azul. Dijimos. Este es azul claro. Azul oscuro. Y negrita. Le damos aceptar. Le damos aceptar. Y ahora le damos aplicar. Y aceptar. Y miren. Está bien. Está haciendo lo mismo. Solo que con un objetivo distinto. Pero miren esto. Por favor. Pongan mucha atención. Y si el objetivo. Yo lo cambio. ¿Qué va a pasar con el formato condicional? También va a cambiar. Imagínense que yo le ponga. 49. Vean esto. ¿Qué pasó? También la celda. Tomó un valor. Que antes no lo tenía. ¿Por qué? Porque yo lo modifiqué. Modifiqué el objetivo. Miren. ¿Sí? Si yo le pongo. 19. Miren. ¿Sí? Ojo con eso. Por eso es que. Lo estamos haciendo también. A través de una. Celda externa. Vamos con la segunda. Lo mismo. Miren. Nueva regla. Aplicar formato. Únicamente las celdas que contengan. En este caso va a ser. Las que estén por debajo del objetivo. Entonces tienen que ser menores que. Y la misma celda. Miren. Aquí ven. La misma celda. ¿Ven? ¿Sí? Y el formato va a ser. Letra roja. En negrita. Miren. Aceptar. Y ahí está. Miren. Les tiene que quedar igual que este. Y el último. Igual. ¿Verdad? Nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que lo contengan. Y aquí sería. Igual a. Aquí ponemos. Clic. Y le ponemos. E3. ¿Sí? Y el último formato sería. En verde. Y con negrita. Miren. Revisen ahí por favor. Que les tiene que quedar así. Mañana en el sábado. Para que ya. Tenga un repaso. O sea. Ok. ¿Preguntas? Aquí solamente no hace falta darle a aceptar. Y miren. lo mismo la segunda la segunda era aquí está, mira era roja con negrita la primera era la azulita y luego la roja pero es como es menor o menor que y luego pongo el igual con el E3 y lo fijo y luego le doy el formato que sería negrita y rojo exacto y le da aceptar y luego le doy aceptar otra vez y por último y luego le doy aplicar aplicar y aceptar ah ok ahora si y el verde el mismo proceso el mismo proceso solamente que en este caso le va a poner igual ah ok igual a ok le salió por ahí este a alguien le salió bien ahora si ok vale muy bien vamos entonces con el siguiente porque ya casi ya no tenemos tiempo y los últimos los últimos tres los van a hacer ustedes eso es lo que le voy a dejar de tarea ok veamos con el siguiente miren vamos a seleccionar en este caso dice miren los a los nombres de las personas cuyo valor estén por debajo del objetivo ah entonces son aquellos que sean menores a 50 verdad sí entonces pero ahora voy ahora no voy a seleccionar los números hoy voy a seleccionar los nombres y que se le va y que se le va a aplicar a ellos letra roja y negrita miren veamos formato condicional nueva regla y aquí fíjense bien vamos a usar una fórmula así que nos tenemos que ir a la última opción miren utilice una fórmula que determine las celdas que aplican las celdas para aplicar el formato le vamos a dar un clic y vamos a escribir la siguiente fórmula por favor vayan conmigo si es igual dólar h dólar h5 es menor que dólar h3 si que le estoy diciendo acá que evalúe es h5 que es este 20 es menor que 50 entonces que es lo que le va a aplicar es 60 menor que 50 es 10 menor que 50 es 50 menor que 50 es 75 menor que 75 eso es lo que está haciendo esta fórmula miren si no encuentro el simbolito cual menor que ajá es alt permítame alt 60 ok lo puede hacer no al 60 me sale arroba no al 64 es arroba que raro si es verdad es verdad ya ahora si vaya miren ahora le vamos a poner el formato miren va a ser en rojo y en negrita miren y que va a pasar acá se van a marcar de color rojo solamente aquellos nombres de las personas donde cumpla con el objetivo miren si ya pusieron la fórmula chicos si le voy a dar aceptar y vean esto miren si cambio el objetivo si yo le pusiera por ejemplo 25 ah no perdón 20 19 tendría que ser miren solamente este cumple porque son menores si le pongo 49 77 ahí cumplen todos porque todos son menores a 77 miren si preguntas hasta acá si en mi en mi caso me costó poner el el menor que porque mi teclado es de computador así gringa entonces no encuentro la combinación ok si ahí este yo tengo una igual el alt 60 funciona ajá por eso le digo que no sé por qué a ella no se no le funcionó Carmen le funcionó al final alt 60 sí 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 ya yo no había afligido vaya voy a hacer este último el de la el del ejercicio 4 sí y a ustedes les voy a dejar las capturas para que configuren el ejercicio 5 y 6 en el ejercicio 4 me piden las facturas dice la fila entera dice cuyo estado sea pendiente que se marque con fondo celeste miren vaya vamos a ver cómo se marca el cómo se dice el esta cosa que aparece aquí el cómo se cómo se dice esta cosa cómo se configura verdad estamos y con esto termino porque si no me voy a quedar por ahí con el tiempo vamos a ocupar una fórmula miren vamos a seleccionar hoy sí vamos a seleccionarlo todo miren espero que vayan conmigo sí ok entonces nos venimos aquí al formato condicional y nueva regla y vamos a usar una fórmula así que nos vamos al último elemento de los tipos de regla miren sí y aquí yo la estoy copiando porque este no quiero que me vaya a pasar lo que me pasó en un grupo anterior que por estarlo digitando me comió un símbolo y no les funcionó entonces la fórmula es esta miren y le preguntamos es de 13 de 13 ¿quién es? es esta fila miren es este es esta celda perdón igual a pendiente vean cómo puse la fórmula sí es de 13 igual a pendiente ok si es cierto ¿verdad? que es así y porque yo seleccioné todo el rango ahora le damos formato miren y es fondo relleno aquí me tengo que cambiar a relleno celeste ¿verdad? ahí está miren y le voy a dar aceptar miren ahora ya no estoy en fuente estoy en relleno miren y ahora le doy aceptar miren y se va a ver así miren ok nótese que aquí solamente la letra D trae el signo de dólar el número no lo lleva ya se fijaron sí es porque se va a arrastrar entonces necesitamos que la letra se mantenga y el número cambie sí ahora le damos a aceptar miren sí preguntas no me no me salió a mí ingeniero no sé por qué ¿por qué? sí ¿lo iba haciendo conmigo? sí revisa por favor es igual signo de dólar ¿verdad? sí de trece sí igual entre comillas dobles ah eso entre com ah ok igual las comillas no las había puesto ah ok ¿previa ahora? ahorita comillas sí ahora sí ok ahorita en este momento váyanse por favor al chat y le voy a mandar ahorita para el ejercicio cuatro perdón cinco dos capturas por favor vayan al ejercicio al chat y le voy a mandar dos capturas sí este es para el ejercicio cinco perdón ok descarguenlas por favor y alguien me las comparte en el grupo eso es para el ejercicio cinco y para el ejercicio seis les mando también la captura para que ustedes se lo apliquen a a sus a sus ejercicios ahí para que los puedan terminar ok sí estamos y aquí les mando las indicaciones para que ustedes vean lo que se tiene que hacer en los en todos los ejercicios ok ya lo descargan porque yo no lo voy a poder pasar al whatsapp ahorita ok yo les me captura si gusta los paso al whatsapp por favor hágame el favor de pasarlos al grupo al grupo al grupo de whatsapp de whatsapp ok bueno por ahí les dejo la asistencia verdad para que ustedes puedan marcarla por favor no se les vaya a olvidar ok y este nos estaríamos quedando hasta ahí verdad con la clase del día de hoy no sé qué les pareció lo que vimos super 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 interesante ok espero que lo puedan ocupar ustedes en su trabajo y aplicarlo verdad vamos a ver tal vez si hay tiempo mañana por cualquier cosa y hay alguna duda me la hacen saber por favor ok bueno los dejo pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana cuídense bueno gracias igual buenas noches buenas noches adiós